amigos así es continuamos acá con estas hermosas chicas hermosas chapinas a esta esquina tenemos alicef a la izquierda a la derecha tenemos a emily roms a la al andadero al mero centro tenemos a dar rodín tenemos a maría maría y maría 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 si maría maría se fue muestra si maría se fue con su vikinga la playa vamos a ver bueno este amigos en esta ocasión vamos a preparar un hotel de frutas aquí nos vamos a fregar nos vamos a chingar un hotel como los mexicanos ahí bien perdón entonces le vamos a poner miel pepita sal zanahoria caldo de vamos a ver bueno este vamos a ver esta patoja por dios se lavaron las manos va va me llega esa esa higiene me gusta si yo me quedo si te lavaste la mano patoja usted puede hablar de dialecto hola amigos este todos los que nos miran por medio de este canal verdad este mi nombre es maría lucha truquillo castro soy hermana de axel para mí es un gusto de estar aquí en estos vídeos de colombia ahí está veniga 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 este pues aquí nery me estaba diciendo que si yo voy a hablar de un dialecto hay la verdad que sí este gracias a dios que que mi mamá nos enseñó desde pequeña verdad claro y mi dialecto es del quiche departamento de joya va perfecto les voy a decir algo bonito ahí está me gusta hay mucha gente de quiche que nos ve acá saludos muchas vamos maría se los voy a decir en español de ahí se los voy a traducir en el dialecto este yo he inspirado esperando ahí pues tanque agua de tanque a picar en sandía de chocón y que anechar este de miel fan porque cuando una chis que la fruta ya se los voy a traducir en español lo que yo les dije en mi dialecto es que aquí a mi amigo estimado nery colomba se le antojó un coctel de fruta y aquí lo estamos haciendo y preparándolo ya que él lo quiere probar y que le vamos a echar un poquito de miel esto fue lo que yo le di está bien no pues bueno yo así yo dice yo es así como tratando la manera de de capotear algo y agarrarle algo ahí va no muchach ese dialecto es muy bonito verdad ley somos de guatemala somos chapines pero lamentablemente a mí no me enseñaron muchachas no me enseñaron el mamá es diferente decirte algo bonito del mamá yo no puedo es muy diferente pero vos si podes interactuar con ella no o sea hablar con el lenguaje que hablemos nosotros ajá interactúen con ustedes así vamos a ver si dice este es una chica que es un coche con dulce ah si es una chica que es un coche con dulce que han tragado el canal y que va a comer a Axel lo da ya que vi ya entonces ya gracias a dios que de hecho van a tomar en cuenta ojo aprecio a Axel entonces también los suscriptores que van a apreciar nuestro hermano va y entonces gracias a dios que van a ayudar verdad si ma mateo chagüe este abom ya que a chu yachubi chagüe que os lo que es tan cano pues juntí lo que es cano dios que tú han bendecir va y juntí una que tan clochirí pues dios que tú han bendecir cojotoba pues muchas gracias lo que y que tan cloché oj van así es y ya que de chu yachubi chagüe que pues van a aprovechar porque nos juntí todos los días lo mismo va y dios que van a bendecir también uchubi chagüe y entonces y bendiciones también uchubi chagüe y entonces y bendiciones también uchubi chagüe y que pues bendiciones chigüe la uchubi chagüe y familia y y maquill chigüe que ellos van a apoyar nuestra familia y van a apreciar verdad y entonces solo dios que yo han bendecir gracias chicas no así es bonito va Emily que es bonito que es bonito que es bonito para todos enséñale Emily ahí Emily diga este knaq 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 hundreds knaq a ver pero se le dijeron y nombr de buenos días, cómo estás, las palabras de él, ella, ustedes, tú, nosotros, ellos, ellas. Ahorita ya de grande cuesta aprender. A mí me cuesta un poco hablar en castilla, más puedo hablar en mi dialecto. Porque me da cuenta que a veces Julio, es un tiempo bonito, entonces yo cuando hablo así ahorita a veces ahí se van a dar cuenta los instructores que a veces se me traba la lengua a hablar en español. ¿Por qué motivo? Porque yo hablo más en dialecto que en español. Qué bonito. Pero su mamá fue la que les enseñó. Sí, de pequeña. Pero ella solo les hablaba en dialecto, entonces. Sí, solo en dialecto. Y mi papá ya entiende y no puede hablar. O sea que nosotros estemos hablando, él si no se entiende lo que nosotros estamos traduciendo en nuestro idioma. Ajá. Pero él de que pueda hablar, no puede. Dice que uno pueda tratar a la mamá en dialecto, él ya entiende. Ah, cuando a mí le iba con el cincho. Y el otro me quedaba con mi hermana así. Ay, no, mi papá ya entiende para un poco de precaución. Porque si él ya entiende algo. Como solo nosotras dos podemos hablar de nuestro dialecto. Y la Isabel y... No, ellos no pueden. Ellas no pueden. Ellas sí entienden, pero de producir no pueden. La trae mi hermana, la mamá, los dos niños sí pueden. Pero como a veces uno cuando va a estudiar solo hablan en español. Y a ella ya le cuesta decir solo chú, ta, suma otro. Chú es mamá. Ajá. Chú es abuela. Abuela. Y ta, papá. Ajá. Este... Noy, señorita, mamá. Noy. La noya. Ajá. Ya que yo le quiero decir joven a ella, le digo noy. Ajá. Suma noy. ¿Cómo estás joven? Ajá. 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 Y es que también tiene que tener bien destrabado todo porque a mí me cuesta todavía pronunciar. Igual en inglés te cuesta pronunciar. Y ahora dice mi hermana que en la escuela ahora están enseñando de cachiqueles. Mire, es otro punto. Yo debería que me sumara de cachiqueles. No lo enseñaron. En las escuelas, honestamente, yo cuando lo estudié ni siquiera lo mostré, ni siquiera vi un libro de eso. Ajá, pero ahora sí. Va, ojalá. Eso es bueno porque... Para las convocatorias que están pidiendo ahorita de maestra. Si saben algún otro lenguaje así como el de ellas. Eh, también es... Cuenta a suerte. O sea, son bienvenidos a eso. Ajá, porque hay niños que están yendo así, va. Y es cuesta a entenderles. Así, para cojitos, ¿ves? Si aprenden desde allá, ¿ves? Con chiquitos. Ajá. En las escuelas empiezan a hablar y ellos agarran la onda. Se trae la mente limpia. Así, así. Y agarran la onda. Yo soy un chiquitillo ya hablando en lengua. Aquí hay un poquito difícil. Pero ahí hay distintos... ¿Iniomas? Ay. Y yo me quedo un poco lentamente. No, todos los idiomas son iguales, dos muchachas. No, no. También yo estaba... Yo estaba aprendiendo el dialecto de Cobán, pero es más enredado. ¿Por qué? Como ya en la bananera donde yo estaba, este... Había una muchacha que es cobanera. Ajá. Y me estaba enseñando, pero cuesta. Y como ya no seguí trabajando y ella se salió de trabajar, ya no... ¿Qué palabras lograste agarrar la onda de ella ahí? ¿Qué palabras aprendiste? ¿O qué lograste aprender de ella? De, de... Por ejemplo, que ella decía buenos días. Decía escarec. 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 Entonces, eh... Ya no... Ya no hay esa enseñanza en las escuelas de pensar. Sí, yo sí. Yo sí anhelo. Los padres también. Otro, la esposa también. No me dan a los hijos. Esto se va perdiendo a veces. Ya. Es cierto. Es lamentable esto, va. Pero esperemos que esto algún día, pues... No algún día. Esperemos que cada día, la familia, pues... La manera de enseñar eso. Inculcar más eso a los hijos, va. Un consejo ahí. Entonces, chicas, vamos a lo que es, eh... A... ¿Le va a manchar, wey? A los miel. ¿Manchémosle miel? Yo no he hecho los miel. Solo miel. Solo miel. Bueno, queremos darle esto... Queremos hacerle un hotelito a Atzel. Uno con miel y uno con pepita. Sí, también. Sí. ¿Cómo quiere Atzel también si con miel o pepita? Que fuego, pepita. Le vamos a hacer esto a Atzel. Ahí le vamos a dar un plástico de fruta. Y aquel, pues, necesita mucho vegetal, mucha fruta también que comer. Ajá. Entonces, estamos haciendo esto ahorita. Vamos a ver. Tenemos una olla ahí con sandía y melón. No decían que era de echar vino. Esto es miel. Esto es miel. Esto es miel. Esto es miel. Lo que pasa es que aquí venden miel. También ocupan de estos trastos. Para el trastos. Ahí era de miel. Ajá, para que den miel fino. Yo pensé que era una bucana, dije yo. Y ahora sí me quedo hasta tirada. No, yo dije, la Alnisset ya nos dejó un brocado todos aquí. ¿Y saben para qué es bueno también la miel? Ajá. Para el cuido del cabello de la mujer. Vacía de la botella la cabeza la mujer. Yo voy en la tarde. Es como un tratamiento. Mira que bonito la deja el cabello. En serio. Yo tengo en la casa con un cacho. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo se hace todo eso? Se lava su cabello con el champú que uno utiliza usted. Después se lo lava, le quita todo lo que es el champú. Después le echa la miel. Se lo deja por ejemplo como 15 o 20 minutos. Vaya mujeres. Y hace que el cabello le crezca y se le ponga bien suave. Vaya mujeres. Vaya chicas. Ahí tenemos a la doctora María Polo. María Polo. Se viera que a veces uno en la casa tiene un montón de cosas. Pero como uno a veces no pregunta. No sabe. No sabe. ¿Cómo fue bien preguntón? Nadie sabe. Nadie supo. No, eso es bueno. Realmente a veces hay mujeres y se meten mucho tratamiento de su cabello. Todo eso. Gastan mucho dinero. Mira me sabe muy fácil. ¿Cuánto vale la botella? Y 25 pesos de miel. 25. Sale de miel. Hay de dos clases. La miel blanca. La miel blanca mejor. Ajá. La blanca mejor. Entonces. Les digo. Chicas. Ahí. Si tienen miel en casa. Agarren un poco y échale en el pelo. ¿Por cuánto tiempo María? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? 25 minutos. 25 minutos. Ya ven chicas. Pílas ahí. Pílas ahí. Pílas ahí. Una hora. Está duro. Bueno yo. Yo a un principio pensé que la Lissette nos iba a borrachar a todos. Ey Lissette por Dios santo. ¿Qué es eso? Dije yo. Es que yo ya le había avisado. Bueno. Vamos pues. Vamos a ver si es cierto. Es miel. O es bueno. Mirate la Emily. No. Yo no le hago a esas cosas. Esas son cosas del diablo. Nelly. Y cuando la probaste tú el cóctel con miel. Yo. Ajá. Mira. Realmente una amiga me invitó una vez en casa. Me invitó a comer. O sea me invitó a su casa. Me invitó un cóctel. Así le echó de todo. Qué delicioso. Qué nice. Con miel cría papá. Yo sí. Ah se lo sé. Pregúntale. 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 ¿Qué quieres si con pepito o miel? Aquí están tus recuerdos. A la mira mucha calidad. Miren chequeen cómo se mira esto. Muchas mujeres disculpen. Están embarazadas. Pero aquí nosotros no podemos aguantar esto. Mil disculpas para ustedes. Hay mujeres. Mujeres. Pero realmente. Acá nos preparamos algo muy delicioso. Para toda la banda. Ahí. ¿Con pepitas quieren? Yo también. ¿No tiene miel va? No. ¿Ya ves? Una pepita ancha le da mal. Yo creo que solo negra con su miel. Bueno chicas la dejamos ahí. Bye bye. Adiós. Adiós amigos.